¿Qué? Ey, vato Vato, estamos hablando de este peones a transmitir No man... También el mundial Qué ojete En Qatar Vato, cállate el hocico Está bien buena esta morra Vato, mandala a la torre ¡Estoy en segundo! ¡Estoy en segundo! ¡No me strike! Ay, este es Rowdy Va a tener que ir al retro Rowdy ¿Cuál es Rowdy? ¡Aaah! No, ya me chique Segundo, señores, segundo Venga, venga Segundo, séptimo Venga, Abramo No, que no te descalifiquen esta vez No, me barrí ¡Aaah! No te creo No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas Dale, dale Ey vato, vamos todos aquí Ay vato, vamos todos aquí Ey, espérate, 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 no digas nada güey Que la primera No quiero... Vato, no No quiero... No, pendejo me estoy diciendo Te peguen las muñetas Tampoco fuerte No Ahora... No, no, no... No, 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 te voy a pegar No, 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 te voy a pegar Es la primera carrera que voy bien Fue en segundo Espérame Y ahí... Vato, vamos segundo, tercero y cuarto No, la venga Quédense, quédense No quiero que la venga Tranqui, 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 vamos por la venga Tengo el alerón de daño, pero... Tengo dos pedos igual Yo también tengo medio de dañado el alerón Y aparte se están acabando las pilas No, las pilas se hacen bien No me ha pasado ¿Qué? Algo le ha pasado Sigo vivo, sigo vivo Pero es que tengo a alguien en mi cola No, que mamá EW Dale, puede frenar el pedo Si, si, si Me acabo de quedar en seco Dale, pásate, pásate, te déjase No, perdón No, ya perdí mi alerón izquierdo Ya lo perdiste, tronco Bueno, si es en quinto El pendejo No, no No, no Lo peor es, lo mejor es de que le hagas el stream Y voy a ver este nuevo Puñetas, pásale No, no, no No, no, no Pero yo estaba en tercero Iba a estar en el polio Yo también andaba en tercero Acuérdate que te metí ilegalmente ¿Cuál ilegalmente? Ah, bueno, si Pato, es que no quiero decir nada Porque ya andas en el stream Ay Dejate venir, hombre Pero no dentro de mi Me voy El pino En el 동안 No mames, bue... estoy en pinche antepenúltimo Que voy enД17 El pino D18 Que tronco no, no te creo no, 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 no vato, están bien imbéciles son tontos o sea quien fue el que se pegó ahí y ya me ya el alerón izquierdo valió y me en qué lugar van entonces estamos expulsados ¿no? ¿es el séptimo? ¿eso? no, pendejo no te refieres y otra cosa no la metas ¿qué? contexto pero no es un efekarjiente de mí si lo vi ay no ya me he retido rapín, rapín, rapín chingas a tu madre ya me ya el es mi alerón es mi alerón voy a que voy a dar un vuelta de penalti es mi alerón no, perdón, 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 perdón no, perdón, perdón, cabalada, perdón perdón 1916 paráigüe te hablaron de que oye amigo una cosa per se hablaban de este amigo oye amigo pendeja No sabía que eras tú No sabía que eras tú No sabía que eras tú No sabía que eras tú, perdón No, no, no por siempre O sea, se subió a tu carro ¿Y no te la cogiste?